Entre ambulantaje y obras, es un caos el centro de la capital de Chiapas. Las calles son cúmulos de tierra, concreto y material para construcción. La cata de la chingada tapa mucho el espacio. En donde las banquetas no están en obra, es el espacio perfecto para los comerciantes. El centro de Tuxle Gutiérrez, el de los ambulantes. El que tiene suerte va a vender y el que no, no, porque es una manera de vida que tiene cada quien. Para el peatón queda espacio, librando todo lo que encuentra a su paso, queda espacio. Si conduces por la zona será mejor hacerlo con extrema precaución. No hay espacio delimitado para nadie. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.